Sí, soplado, soplado. Cuéntame, ñaño, ¿cómo está la chamba? ¿Cómo está la chamba? Sí, está, buena. Buena chamba. ¿Qué tal el día, brother? Claro, chamba. Ves acá un ratito para conversar. Harta chamba, papá. Acá haciéndate un ratito. ¿Ya qué tiempo andas chambeando, primo? Ya, por ahí algunos años. Algunos años. ¿Más o menos? Dos, dos, tres años. Cuéntame, ñaño, ¿cómo te llaman? Carlos, Carlos Freire. ¿Cuánto tiempo estás, ñaño, en el consumo de superpacientes? En el consumo de los 14 años. Yo tengo 24, 25. ¿Estamos hablando casi cuántos años? Diez años. ¿O sea, no has parado, brother? Diez años parado, pero así meses, nada más. Dos, tres meses, nada de... Nada de un año, ni dos años, nada. ¿Y hace cuándo que no te cortas el pelo, brother? Ya, como, ya como unos tres meses, cuatro meses, sí. ¿Te gustaría que tengamos un cambio de imagen, papi? Claro, un cortecito, así estaba pensando, un cortecito. Un cortecito en chévere para ver qué tal, qué tal, qué tal, qué te queda, brother? Claro, ahí quedó mejor, mira, si tengo heladísimo el pelo, yo qué tal, me voy a dejarlo, pelo chiquito. Digo, cuéntame, qué tal el negocio de las botellas, cómo está esa chamba. Sí, está bien, sí. Y ahí, tú sí hay chamba. ¿Para qué no me quedo si sale, si hay platita? Entonces, vamos a ver si te cambiamos ese pelo rapidito. Un corte así, un corte... ¿Entonces ya llevas mucho tiempo en la calle? No, ahorita es que me he botado en la calle otra vez, y llevo ya a ver dos, tres para tres meses. ¿Has estado alguna vez en alguna clínica, amigo? Sí. ¿Qué tal? Tres clínicas tengo. ¿Y qué tal esa experiencia? No me gustó, porque no... No creo que esté muy a gusto. No es... Pero al final sí me gustaba, pero tal vez seguimiento, así. Pero el interno, no. ¿No te gusta? No. Mis padres, nomás que sí están en Quito. Mis padres, pero yo vivo con mis abuelos aquí, mi blanco. Pero, mi abuelo, si alguna vez tienes la oportunidad de una beca, una vaina así, una media beca. ¿Qué tienes la oportunidad de cambiar, brother? Es que yo entiendo que no tanto, este... No quiero estar encerrado, es lo mismo y yo... Eh, háblame, Carlos, ¿qué tal este cambio de imagen? ¿Hace cuánto tiempo no te cortabas el cabello? No, tres meses sin cortarme el pelo. Tres meses y media ya. Buen cambio, ¿no? Mira la cámara, a ver, para que la gente te vea. Ahí está. Eh, Carlos, en algún momento que desees cambiar, sí, vas voluntariamente, me acabas de hablar, ¿no? Claro, voluntariamente, sí. Eh, un mensaje a los jóvenes que están recién iniciando este vicio, que se alejen de este vicio porque trae consecuencias, ¿no? ¿Qué les puedes decir a los jóvenes que están iniciando recién? Eh, no, no hay, no hay nada, no hay futuro en esto porque no, es lo mismo, es no, no cambia, no cambia, como digo, más bien a uno lo perjudica en la imagen y en lo que, ¿cómo se llama? No, no lo deja progresar al ser humano, a la droga, pues no, no hay futuro, no, en vez de ir para adelante, va para atrás, mejor. Chévere, porque he visto también que se preocupa por su imagen. También. Que ya no le importa andar arreglado, peinado. ¿Cómo te sientes con este cortecito, hermano? Ay, que a mí me siento mucho mejor, ya tuve más. Ay, me veo bien presentado, parece un ser humano, bien. Qué chévere, hemos hecho el cambio aquí a mi pana Carlos, como siempre, dándole el cambio de imagen, esperando que algún día ellos, por su voluntad, decían cambiar su vida. Esto es lo que hay. Gracias, compañera.